y hoy la mayoría de estudiantes de las diferentes instituciones educativas protestaron en todo el departamento de Arauca exigiendo el transporte escolar bloquearon varias vías de esta región del país desde las horas de la mañana los estudiantes del colegio agropecuario del municipio de Arauca bloquearon la vía que comunica Arauca con los demás municipios y el centro del país exigiendo el servicio de transporte escolar estamos exigiendo el transporte escolar en nuestra institución que ya llevamos más de un año y no nos han querido solucionar este problema el representante de los estudiantes del colegio agropecuario aseguró que la secretaria de educación durante la mañana no hizo presencia no señor en ningún momento paró sólo envió un audio como a las 10 y media y no nos dijo más nada que venía a las 11 y no ha llegado los estudiantes y padres de familia permanecieron en la vía hasta que no hiciera presencia la secretaria de educación departamental de Arauca pues eso es lo que tiene pensado sí señor los estudiantes del colegio agropecuario durante el transcurso de la mañana no abrieron este eje vial amigos está solucionando solucionar esa parte porque hay unas hay unas partes de madres de familia que dicen que no y otras partes que dicen que sí el colegio agropecuario tiene aproximadamente unos 300 estudiantes que están siendo perjudicados por la falta del transporte escolar somos más de 350 estudiantes más o menos aproximadamente hacia el mediodía funcionarios del gobierno departamental hicieron presencia y se levantó la protesta a la altura del colegio agropecuario y y y y y